Ha llegado la hora de trabajar en otro sitio, así que es hora de ponerse la protección antiplaga y al lío. Bueno chicos, pues os voy a contar un poquito lo que hago, ¿vale? Vamos a ir a un sitio muy especial. Donde yo hago mis otros trabajos es como me gano la vida, aparte de Little Portraits, que estoy en Youtube, como ya sabéis. Pues a veces me dedico a ayudar a otras personas a que aprendan a pintar, pero de una manera un poco más tradicional. Porque también es importante no olvidar los métodos tradicionales de pintura, a los cuales me he estado dedicando mucho tiempo. Y la verdad es que disfruto mucho también enseñando este tipo de técnicas, ¿no? Así que os voy a enseñar lo que es un día normal en mi rutina de trabajo fuera de Internet. Ahora en vacaciones pues ha habido una serie de clases y la verdad es que funciona todo muy bien aquí en el sur de España, en Jerez. Aunque hace mucho calor, vamos a ver un poquito lo que ocurre, que creo que va a estar muy interesante. Así que nada, con mucho placer os voy a llevar hasta la estación y nos vamos a Cádiz. Bueno chicos, aquí estamos en la estación y ahora hay que esperar unos 20 minutitos más o menos, que es lo que va a tardar el tren en llegar. Y nada, nos vemos después del viaje y veréis lo que pasa. ¡Gracias! 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 Edito Le da un rollito como... mira, ¿véis? La fusión de colores y ese rollo romántico que le pego. Pues esto es lo que yo realmente hago, ¿vale? Lo que ocurre es que hoy van a venir chicos que nunca han pintado nunca, ¿vale? Entonces tengo que tener un nivel más o menos adaptado a ellos, ¿vale? pero y las olitas veis las olitas ahí quedan genial y bueno una vez completado este cuadro ultra express porque al final es de lo que se trata de emular lo que puedes hacer en photoshop pero lo tienes que hacer ultra rápido aquí simplemente sería terminar los detalles y se acabó ya tendríamos el fondo de fantasía de acuerdo y ya podríamos ponerle detallito y bla 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 un aplauso para Carlos bueno pues ante todo bienvenidos hola yo también que estáis por ahí todos los seguidores esto es una clase de pintura nueva y voy a enseñaros un pueblo boca mucho entusiasmo o si algún día lo hará bueno eso es una broma que he hecho y aquí estoy pues nada explicando dando la clase es una hora en una hora tengo que hacer que todos estos chicos pequeños y mayores que también hay madres pues aprendan a pintar algo que nunca han hecho en su vida coger un pincel y una pintura con cuatro cuatro cosas y eso es lo que consigo y me encanta me encanta ver como cualquier persona puede conseguir tener su obra hecha por primera vez algunos con sus más y sus menos pero mirad eso es una pasada es una pasada bueno chicos pues esto es todo lo que he estado haciendo en mi día a día fuera de elite portraits así que ya conocéis un poquito más lo que hago fuera de youtube e internet y bueno en fin al final es esto no es intentar que la gente se lo pase bien chavales aprendan a veces viene gente mayor pues yo me lo paso genial a mí me encanta ese trabajo y bueno en fin hay que tener cuidado con el tema de la pandemia porque evidentemente pues y pues todo el mundo va con máscara realmente hay alguno que se le va un poquillo la cosa pero bueno todo el mundo tiene se cuida y vamos con cuidado y con un poquito de responsabilidad las cosas se consiguen ya nos veremos en casa y una nueva retransmisión que haré y hoy pondré al contacto y al tanto de guau me quedan ocho segundos siete seis corre 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 tres dos perfecto y nada esto es cádiz no sé si lo conocéis por aquí está por aquí está cádiz venid cuando todo esto acabe y si alguno puede esta zona porque es maravillosa maravillosa todo lo que hay por aquí está en pleno centro y bueno pues hay muchas iglesias iglesias ya ves lo que acabo de eso ahí todo mezclado claro quizás la exposición aquí no tiene no tengo ni idea de lo que estoy diciendo y nada pero bueno yo no me enrollo más ahora tengo que irme a casa y y poner todo esto en orden para que se pueda ver mañana bueno quizás lo hago para esta noche pero bueno espero que hayáis disfrutado de la experiencia porque para mí es una cosa que bueno pues me da la me da la vida y sinceramente en el arte si no fuera por el arte muchos estaríamos un poquito ya toqueados eh bueno yo ya tengo un buen toque dado en realidad eh ah tengo aquí bueno vengo también os digo otra cosa enseñar te hace humilde mucho eh y aprendes que el arte no es para sentirte increíble sino para reconocer que que eres capaz de apreciar la vida porque el arte es una expresión como cualquier otra así que ehm esto es también un consejo ¿no? para a todos aquellos que están empezando con el tema de de pintar y demás eh eh cuidado cuidado porque yo he estado ahí y es el ego eh el ego hay un ego que es muy muy negativo y os puede lastrar mucho y os puede impedir aprender porque yo aunque esté dando clases y estoy enseñando y hago lo que hago siempre estoy aprendiendo algo nuevo y nunca me tapo los oídos a nuevas críticas a nuevas opiniones a nuevos puntos de vista que me ayuden a mí a mejorar así que este tipo de ejercicios no solo es para disfrutar de ellos sino también para para limpiar mi ego y dejarlo limpio es un ejercicio de humildad enseñar es un ejercicio de humildad y es muy bonito y se disfruta un montón así que yo os animo a que cuando yo vaya a hacer mis tutoriales o mis eh o mis transmisiones en directo de mis trabajos pues podáis aprender algo de ello y quien sabe en un futuro podáis hacerlo vosotros también lo mismo ¿no? bueno un besito un abrazo cuidados a todos y ya luego monto monto me voy a comer un kebab 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 si esta es ¿no? vale gracias kebab me voy a comer un kebab me voy a comer un kebab Gracias.